Tres adultos y un bebé de solo tres meses, integrantes de una misma familia, son las víctimas mortales del violento ataque de un ex-infante de Marina que les disparó en Lake Lang, Florida. El sospechoso, quien estaba fuertemente armado, recibió con una lluvia de balas a la policía. El hombre aparentemente sufría una enfermedad mental. Eliangélica González tiene todos los detalles. Una muerte brutal y sin compasión fue la que sufrieron tres adultos y un bebé de apenas tres meses y hasta el perro dentro de una casa en Lake Lang, Florida. No hay suficientes adjetivos para describir mi enojo y mi tristeza por esta familia, dijo el alguacil del condado Polk, Grady Judd, quien identificó al tirador como Brian Riley, un ex-infante de Marina de 33 años. Los oficiales respondieron a la emergencia después de una llamada al 911, tras escucharse ráfagas de disparos. Al llegar, se encontraron con un camino repleto de varas fluorescentes y la camioneta del atacante en llamas. Es una emboscada, el sospechoso está armado, reportaban en la llamada de emergencia. Riley, quien estaba vestido de camuflaje, salió de la casa donde realizó el ataque y abrió fuego contra la policía. Tras un intercambio de disparos, Riley se rindió después de resultar herido de bala. Este hombre, quien se retiró con honores del cuerpo de marines, fue francotirador en Irak y Afganistán y no tiene antecedentes penales, dijo en el interrogatorio, haber consumido metanfetaminas. En un momento, este hombre le dijo a nuestros detectives, ellos rogaron por sus vidas e igualmente los maté. Así lo contó el jefe de la policía. Una chica de 11 años es la única sobreviviente en este ataque y está recluida en un centro médico de Florida. Al menos siete heridas de bala tiene en su cuerpo y las autoridades aseguran que hasta ahora no han encontrado ninguna conexión entre el sospechoso bajo custodia y las víctimas. De hecho, los habría escogido de forma aleatoria. La novia de este sujeto asegura que tenía días actuando de forma errática y que incluso le decía que podía hablar directamente con Dios. Gracias por ver el video.